You want to win, you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a steal because we can. She need to take... ...de vivir casar dos días, Castilla y León. Más de 14.000 estudiantes de segundo de bachillerato... ...están en directo... ...pues eso. Euromillones. La libertad es el premio. Este viernes 7 de junio... ...están en directo... ...están en directo... ...están en directo... ...en la hora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela. Lo mejor... ...de nuestra música... ...cadrena ya... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya te echaba yo de menos, así que... ...para mí es un placer estar contigo abriendo esta sobremesa de sábado, sábado soleado... ...primer día de julio y día especial porque todavía tenemos por aquí... ...ni más ni menos que a Carlos Rivera, ya sabes que ha estado en días tal cual... ...y que estará el próximo martes con nosotros... ...no te pierdas en nada, cuelgo una foto en Twitter... ...Andy Lucas, saludos de Estefanía Salgers... ...echándote de menos estaba yo... ...déjame explicarte en esta carta todo aquello que en persona yo no tuve el valor... ...y contarte lo que siento y no siento cuando hablo de nuestra relación... ...esa relación tan tormentosa que me lleva a la locura... ...que te lo juro, por Dios, yo te lo juro... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice, FMI? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!